Hola, las noticias del día en un minuto. Uno de los periódicos más influyentes de China, el Global Times, indicó que Pekín no dudará en reducir su ayuda a Corea del Norte si esta procede con otra prueba nuclear. China es el principal aliado de Pyongyang, que esta semana recibió nuevas sanciones por parte de Naciones Unidas por su programa militar. La Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma, debate un controvertido proyecto de ley diseñado para reducir lo que describe como propaganda homosexual. Bajo la nueva legislación, se prohibirán los eventos que promueven los derechos de los gays en Rusia y los organizadores serían multados. Enfrentamientos en Egipto en el marco del segundo aniversario de la primavera árabe. Los manifestantes acusan al actual presidente Mohamed Morsi de haber traicionado a la revolución que forzó la caída en 2011 del entonces líder egipcio Hosni Mubarak. Una investigación en Estados Unidos sugiere que el origen del virus de inmunodeficiencia adquirida VIH se remonta a millones de años atrás. El estudio muestra que virus similares al VIH aparecieron en simios desde hace 5 a 12 millones de años, aunque no fue hasta el siglo XX cuando surgió en los seres humanos. Toda la actualidad informativa en bbcmundo.com La Historia de la La Voz La Voz Gracias por ver el video.